Entre sábanas llora, todo toca sufrir, hasta el silencio, lleno de sus hombros. Aliente el cielo, nabando entre orillas y muertos, entre huellas y carnes, entre dioses y cerdos. Siento que algo está muriendo, el ojo de Dios vigila este misterio, el dolor vestido de tu mujer no se explica. Por eso algo está muriendo. Siento que algo está muriendo, el ojo de Dios vigila este misterio, el dolor vestido de tu mujer no se explica. Siento que algo está muriendo. Por eso algo está muriendo. Siento que algo está muriendo. Por eso algo está muriendo. Gracias a Filipe Gran y a Mila Pediassi.